Viernes ya casi con sabor a fin de semana, pero antes yo le invito a mantenerse bien informado. Le comento que el día de hoy se aprobaron por los cabildos del Ayuntamiento de San Luis Potosí como de Soledad de Graciano Sánchez las licencias al cargo de los presidentes municipales. Ricardo Gallardo Juárez será suplido por Juan Carlos Torres, mientras que Gilberto Hernández Villafuerte los suple Yolosochitl Díaz. Y luego de la aprobación de su licencia, Ricardo Gallardo Juárez se registró como candidato a la alcaldía de San Luis Potosí ante el CEPAC. Ahí en entrevista dijo que se retirará como alcalde por los próximos 90 días para efectuar su campaña. Y la diputada local Marta Horta podría llevar desde su curul la campaña para ser diputada federal y es que así lo aprueba la ley vigente electoral en la nación. Además se dio a conocer que sus tres suplentes están imposibilitados a asumir el cargo como diputados locales pues también buscan algún otro cargo. Y en lo que va del año se registra un incremento del 25% en comparación con cifras del 2017 según los cuerpos de bomberos hasta el momento. Se han atendido incendios forestales así como enlotes baldíos, atenciones por fugas de gas y otros más aseguran que este sin duda será un año difícil tan solo para los incendios. Antes de despedirme lo invito a que mañana en punto de las 12 del mediodía esté muy pendiente de la noticia con humor a cargo de Rubén Zapata. Que tenga un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!